¡Vamos a bailar de trabarse los botines! ¡Esto es todo! ¡Vamos a bailar de trabarse los botines! ¡Póngase la cigarra, la capulina, la máscara! ¡Que se escuchen los chicotazos! ¡Póngase los botines! ¡Que más usa la mascada! ¡Que más, que más! ¡Tómese de la puta mierda! ¡Se muevan más bien las cigarras! ¡Y nos vamos a bailar de trabarse los botines! ¡Se va a ser más, 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 más! ¡Se va a ser más, más, más! ¡Y se llama el carnaval! ¡Sí, señor! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡San guapas chilenas! ¡Se baila! ¡Azá! 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 ¡Súbale, súbale, súbale! Para nuestro amigo El Chavo El Chavo de la ciudad con su señor Y son guapas y venas Estoy a girar con sus amigos Ven, go, go Nos vamos bailando Nos vamos basando Arriba, 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 arriba Y nos vamos bailando Nos vamos gozando Arriba, 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 arriba ¡Fuerta, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, yeah! ¡Bomba, tiro! ¡Arriba, Santa Cruz, en son de pez, con la nubea! ¿Y andamos? ¡Sí! ¡Arriba, los padrinos! ¿Dónde están los padrinos? ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¿Y dónde están los papás de Río, Pizarro? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh, yeah! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelta! 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 ¡Y son las dos mexicanas! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vuelta! 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 Parejitos, parejitos. Y por ahí viene la gana de los diablos. Y por ahí viene el pasote. ¡Oh, ya! ¡No será, no! ¡Sala! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!